Turoperadores de la Comunidad de Holanda de Buenos Aires retoman sus actividades en la promoción y reactivación turística de la zona. Utilizando los protocolos sanitarios, la llegada de turistas de diferentes partes del país están generando estabilidad económica para este sector, que se ha visto muy afectado acá en Buenos Aires y en el resto del país. Bueno, ahora con todos los protocolos que se exigen, bueno, se han minimizado la cantidad de personas por carro que pueden viajar. En el lugar se tiene el protocolo necesario para recibir los clientes, poco aforo de personas en el comedor, espacio limitado en las habitaciones, pero sí estamos abiertos a recibir ya a los turistas, a los visitantes. Primero que nada, principalmente trabajamos con turismo nacional, así lo hemos hecho y en estos casos la forma de protocolo como lo hemos hecho es principalmente lo que son burbujas solamente, ¿verdad? Y si hubiera que trasladar de dos burbujas diferentes, ¿verdad? O grupos diferentes se trasladaría en diferente transporte. Como este grupo que ellos vienen desde San José, ellos son un solo grupo, ¿verdad? Que desde allá es una sola, tomado como una sola burbuja. Todos tienen que venir con su mascarilla y su careta y se les desinfecta el vehículo también y se les desinfecta los zapatos y las maletas. Este, ese es el protocolo tanto de ingreso en Buenos Aires como acá a la hora de abordar para partir hacia Buenos Aires otra vez. La verdad, muchísimo. Digamos, antes de la pandemia nosotros teníamos trabajo de todos los fines de semana, ¿verdad? Ahora no, ahora es un fin, uno o dos fines de semana al mes. Eso tomando en cuenta que a partir de la apertura es que estamos en alerta amarilla, ¿verdad? Si esto pasa a alerta naranja, nosotros nos volvería a afectar grandemente. Debemos recordar que Olán es un destino turístico donde no solo existe la capilla de las nubes, también tenemos senderos, cataratas, cerros, tenemos muchos lugares donde también los pueden visitar personas que tengan un alto rendimiento en lo que es el senderismo, pero también lo podemos desarrollar en lo que son para familias. La situación de la pandemia no hemos podido hasta ahora. Ahora, esta semana pudimos organizarnos y venir a conocer aquí este lindo lugar. Una verdadera experiencia turística vas a encontrar si visitas Buenos Aires.